La noche es tu vida como un carrosel Que por más vueltas y vueltas ves en el mismo lugar Ser infiel vuelve a ser como en el cuento aquel Que por más bueno que quiera ser, siempre malo serás Tú me heriste con tu deseo Te olvidaste que yo también tengo un corazón Tú me has hecho tanto sufrir Tú me has hecho tanto llorar Con desesperación Mira a mí sufrir Oye mi alma gemir No ves que sin ti Ya no puedo vivir Quiero sentirte otra vez Quiero ahogar todo el padecer Que me dio todo el padecer Mira a mí sufrir Oye mi alma gemir No ves que sin ti Ya no puedo vivir Quiero sentirte otra vez Quiero ahogar todo el padecer Que me dio tu destre Gracias 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 Ya ni el vino me diga Las penas amargas que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda ni Dios Ay, pobre de mis ojos Cómo he llorado por tu traición Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda ni Dios Ay, pobre de mis ojos Cómo he llorado por tu traición Gracias 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 Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar lo has comprobado Yo te dije y te juré que eres mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvías Muy segura estaba yo que no vendrías Yo sabía que te esperaba Yo sabía que te esperaba otro cariño Y lo que ella quería de ti también sabía Pero que fueras capaz yo no creía Que me hicieras que me hicieras Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pides que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Yo te dije y te juré que eras mi vida Que harás todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pides que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga No puedo ya ni ser tu amiga Y yo no puedo ya ni ser tu amiga Pero no puedo ya ni ser tu amiga Y yo también dices que me digas que deepens Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma, más del quince de propina No es que sea el alcohol, la mejor medicina Pero ayuda a olvidar, cuando no ves la salida Hoy te intento contar, que todo me viene Aunque luz del océano Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, recaen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Sueños de habitación, frente a un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia, que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón, de mi cama ya desierta Es la mejor solución, para el dolor de cabeza Hoy te intento contar, que todo me viene Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena Hoy los huevos y recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Hoy los huevos y recuerdos, se caen por las escaleras Hoy te intento contar, que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena Hoy los huevos y recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Gracias